¡Leamos la Biblia todos los días de nuestra vida! Bienvenidos a Aprendiendo de Dios Alcanzando conocimientos en la palabra de Dios Por medio del estudio de su palabra A Dios sea siempre la gloria En Cristo Jesús Señor nuestro Con Jensi Aprendiendo de Dios alrededor del mundo cada día Llevando a la práctica de nuestra vida Su palabra eternamente y para siempre En el nombre de su Hijo Jesucristo Salmo número 6 Señor, no me reprendas en tu enojo No me castigues en tu furor Señor, ten compasión de mí Pues me siento sin fuerzas Señor, devuélveme la salud Pues todo el cuerpo me tiembla Estoy temblando de miedo Y tú Señor, ¿cuándo vendrás? Ven Señor Salva mi vida Sálvame Por tu amor Nadie que esté muerto puede acordarse de ti ¿Quién podrá alabarte en el sepulcro? Estoy cansado de llorar Noche tras noche lloro tanto que un hondo de lágrimas mi almohada El dolor me nubla la vista Se me nubla por culpa de mis enemigos Apártense de mí, malhechores Que el Señor ha escuchado mis sollozos El Señor ha escuchado mis ruegos El Señor ha aceptado mi oración Mis enemigos Muertos de miedo Quedarán en ridículo En un abrir y cerrar de ojos Huirán avergonzados ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? El Hijo de Dios Jesucristo El Hijo de Dios Que nos limpia de todo pecado Porque sin derramamiento de sangre No se hace el perdón de los pecados Dios es un Dios de amor Un Dios de gracia Un Dios de perdón Y el Dios de la salvación Podemos conocer a este único Dios verdadero A través de la sangre De Jesucristo Que dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Hay salvación en el nombre De nuestro gran Dios salvador En verdad existe un solo Dios verdadero Solo un camino verdadero a Él Que es Jesucristo Que afirma Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Crea que Él descendió del cielo Y vino a la tierra El Hijo de Dios Y pagó la deuda de su pecado Con el derramamiento De su sangre en la cruz Crea que desea salvarle Y que le salvará Si se lo pide Ser salvo significa Que todo pecado es perdonado Ser salvo significa Que Jesucristo Por medio del Espíritu Santo Vive en usted Y le da paz Poder Propósito Y ser salvo significa Que cuando usted muera O cuando Él regrese Usted irá a casa Al cielo Usted puede estar seguro Ahora ore Sinceramente De corazón Y diga Señor Jesús Entra en mi vida Perdona mis pecados Límpiame Sálvame Y empieza a serme la persona Que deseas que sea Órelo con fe Confía en Él Y agradezcale a Él Gracias por escucharnos Le invitamos a estar con nosotros Nuevamente Aprendiendo con Dios Por favor No olviden Suscribirse En Aprendiendo de Dios Denle un like Espero que sea Una bendición para todos